Guajilita 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 Ven A gozar Guajilita Ven No se embriagan Los olores Que el verde campo despide Ni siente que te revive El aroma De las flores Guajilita Ven Guajilita Ven A gozar Guajilita Ven Dime amada la verdad Que en esta bendita tierra Dime amada la verdad Que en esta bendita tierra Todo es bello Y en la sierra se respira libertad Guajilita Ven Guajilita Ven Guajilita Guajilita Ven ¡Eso es para que goce, mi nena! Sabor tropical Guajira, ven a gozar, Guajirita, ven Guajira, ven a gozar, Guajirita, ven A negarlo me resisto y puedo currar lo airoso A negarlo me resisto y puedo currar lo airoso Ese lugar más hermoso que ojos humanos hayan visto Guajira, ven a gozar, Guajirita, ven Guajira, ven a gozar, Guajirita, ven